En esta nueva versión de los coloquios del portal PorZoom, estamos en contacto con un amigo, con alguien que está desde siempre vinculado al turismo, como es Horacio Pierre Llanes Mederos, empresario, periodista gráfico, radial y televisivo, edil departamental, diputado nacional en tres períodos, entre el 2000 y el 2015, integrante de la Comisión de Turismo de la Intendencia de Canelones y de la Cámara de Diputados, posteriormente a la cual llegó a presidir. Actualmente es el director de Desarrollo Económico de la Intendencia de Canelones, tiene experiencia en aviación y ha estado desde siempre vinculado con el turismo, al punto que en el sector, en el ámbito del turismo, se le conoce como el turidiputado. Vamos a averiguar quién le puso ese. Yo tengo una idea, pero después revisando en su currículum encontré otra versión. Buenos días Horacio, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Muy bien. Y por las dudas, como vos tenés amigos que te siguen y eso, que saben de turismo, esto que estás planteando desde siempre el turismo es el área política, y hago la aclaración que ni lo bajo ni lo subo. Lo que digo que hay académicos, que hay técnicos, que hay profesionales con formación, y estamos aquello que hemos visto en el turismo, una actividad a apoyar, acompañar, por todas las virtudes que los que te siguen ya saben, pero creo que siempre hay que tener la calidad de transmitir que yo estoy comprometido con el turismo. Me traté de informar, pero creo que hay que separar y hay que saber. Los políticos somos políticos, tomamos decisiones, debemos asesorarnos, debemos saber en lo posible, pero hay un saber que a veces en el turismo, como ustedes han sido autodidactas, ¿no? Porque yo te veo a vos y veo a gente de tu generación que arrancaron con el turismo desde la tarea más humilde y la fueron aprendiendo, 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 y además también se fueron rodeando y estudiando, pero rodeando con gente que, que bueno, como en otros ámbitos, está el académico que te tiene que aportar, el práctico, el empresario que hace a la cosa todos los días, y los políticos que tenemos que ver cómo interpretamos. Hago la diferencia para que nadie se piense que uno es sabedor, si no es comprometido con la tarea. Echa la aclaración, tampoco me bajo decir que estuviste involucrado desde siempre con el turismo, más allá, desde el punto de vista en el cual hayas estado, ojalá hubiesen más políticos que siguiesen tu ejemplo, porque andaríamos mucho mejor, y en todos los ámbitos sin distinción de banderías, coincidirás conmigo que el turismo es la industria desconocida, muy poca gente la entiende desde los distintos ámbitos, se han llegado a decir disparates hablando de turismo, justamente por eso, por el desconocimiento. Mucha gente habla de turismo sin saber de lo que está hablando, y yo estoy empeñado en sostener que es una herramienta idónea para alimentar el Tesoro Nacional de forma de que sin demagogia podamos hacer lo mejor para nuestra gente, porque se trata de eso, de generar riqueza y empleo con esta actividad para apoyar a nuestra gente. Amigos, con Horacio Llanes hemos coordinado de hablar de todo, como hacemos siempre cada vez que nos encontramos, pero fundamentalmente de tres temas. Uno es el complejo turístico en Atlántida, con hotel casino, área residencial, puerto y paseo costero. La asistencia a las ferias de turismo, porque a raíz de las sumadas que hicimos hace unos cuantos días hubo comentarios de Horacio, y fue un poco la razón por la que nos volvimos a encontrar y lo invité a charlar en esta oportunidad, y algo que lo tiene muy inquieto y desde hace mucho tiempo, repensar el producto turístico Canelones. ¿Por dónde querés empezar? Te doy la derecha. Empezamos por el complejo turístico, como vos lo ordenaste ahí. Bueno, muy bien. Hay muchos que están en conocimiento de que desde el propio gobierno, desde el Ministerio de Turismo, se ha anunciado esta gran novedad, que vamos a contar, tanto en Canelones como en Rocha, con la posibilidad de poner en consideración de los inversores dos complejos turísticos con casino. Todos sabemos que las iniciativas que llevan Casino Privado son las que son rápidamente aceptadas por el mundo de la inversión, y es lo que se llega a cumplir más rápido, y creo que es un acierto esto. Tal vez en alguna otra zona del país haya que hacer lo mismo, pero está bueno que en dos departamentos como Canelones y Rocha, que estaba faltando este tipo de atractivo, se esté trabajando en eso, y como una muestra más de que siempre hay que trascender las banderías partidarias, Horacio Llanes, integrante del Frente Amplio, está en primera línea, esperanzado y trabajando con esta idea. Contanos a grandes rasgos de qué se trata esto, Horacio, cómo lo podemos ordenar. Mirá, es una idea que en la costa de Canelones existe desde que nació Atlántida, siempre se pensó la necesidad de un puerto, por tanto ahí empieza todo. La costa de Canelones no tiene puerto, tenemos 60 y pico de kilómetros de playa y de costa, y no tenemos puerto. Algo que en la historia del Uruguay, alguien debería explicar por qué existe el puerto de Montereo, el puerto de Museo, con la aduana de Oribe Antigua, existe en Piliápolis, existe en Punta del Este, no existe nada, nada, nada en Canelones. Algo pasó en la historia. Queremos revertir eso. Pero le ponemos complejo turístico, y bien lo describiste vos con las distintas partes, porque si habláramos, que vamos a llamar para un puerto, el puerto no es económicamente rentable, por tanto nadie se va a presentar para hacer un puerto, para recuperar una inversión a partir de vender a mar. Por tanto... Estamos hablando de un puerto deportivo, ¿no? Un puerto deportivo. Y ojalá un día fuera deportivo, y que pudiera amarrar algún vehículo de turistas, que puedan bajar. Digo vehículo naval, para no meterme en ningún problema, pero ojalá que pueda recalar alguna... Alguna línea de pasajeros. Alguna línea de pasajeros, o hasta de paseo, que no sean de pasajeros, que sea de paseo salir de la bahía de Montedeo y ir paseando por los puertos. Pero en enero de este año, el ministerio designado, el señor ministro Cardoso, con el que compartimos la comisión de turismo, cuando fuimos diputados, y el amigo Remo Monseglio, canario y, bueno, especialista en turismo y trabajador de turismo desde siempre también, nos reencontramos, nos convocaron a todos los directores de turismo, yo acompañé a la directora Jimena Costa a Piriápolis, y ahí la idea era, bueno, presentarnos y en qué está cada uno. De casualidad, ese almuerzo lo compartimos. Sí, yo no te vi en la jornada de trabajo, en el almuerzo te encontré con usted. Bueno, como corresponde. En esa oportunidad, por fuera de la reunión, porque no queríamos poner al equipo ministerial designado en un aprieto, porque no sabemos qué va a pasar, le planteamos afuera que nosotros teníamos la ilusión del puerto. Entonces me preguntan, bueno, pero plata no hay. ¿Cómo lo estás pensando? ¿Por qué no lo hicieron ustedes? Y entonces agarro y digo, mirá, no lo hicimos nosotros porque la línea política del gobierno era no habilitar más casinos, ya que hay que habilitar un casino privado, porque si no, esa es la llave. Tuvieron la gentileza de tomar la idea, hablaron con el señor presidente, que obviamente todavía no había asumido, estábamos en enero, me informan a la semana que el señor presidente había dado luz verde, dado luz verde significaba, y para mí significa, trabajen, preparen e informenme. A los 15, 20 días, bueno, me comunican eso, a los 15, 20 días, Remo me vuelve a comunicar, porque tuvieron una nueva reunión para afinar cosas de todo el ministerio con el señor presidente, le preguntaron de nuevo por las dudas, porque viste, un presidente en ese momento no tiene mil temas, sí, dale, adelante, nadie sabía, me dice Remo, mirá, nosotros por la duda, dice no, no, que estaba consustanciado, que le agradaba mucho el tema de poder, que fuera, como vos lo manejaste recién, gobierno nacional, departamental, una fuerza política, otra fuerza política, que se trabajaran juntos, que cuidáramos eso, y que trabajáramos en eso. Y bueno, y aparte. Presidente de la República, que ha trillado canelones, lo has visto vos, durante toda su campaña política, ¿no? Mirá, en un paréntesis, que no tiene nada que ver con el turismo, lo conozco yo a los blancos, amigos míos, muchos vinculados al turismo, durante este tiempo le decía, che, acuérdense que yo siempre le dije, Luisito, nunca le puse a ningún sobre, yo siempre le cito, ¿por qué? Porque en canelones, el actual presidente de la República, desde mi punto de vista, obviamente que llegó a diputado, en aquel momento, por una lista que estaba, que encabezaba su madre, y eso obviamente en política, te facilita mucho, que tú más, sea la esposa del presidente de la República, que tenga una lista, pero no me cabe ninguna duda, que a partir de esa oportunidad, que le dio la vida, que de repente no se la da a otro, pero que le dio la vida, todo lo demás, desde mi punto de vista, se lo ganó, a laburo político puro. Después, obviamente lo que estoy diciendo, no quiere decir que yo coincida, o deje de coincidir. No, son temas aparte, hablando de la persona, ¿no? Pero me parece que, que es hora de decir, bueno, está, si yo debato con alguien, que para mí no vale nada, capaz que yo no valgo nada. Ahora, cuando yo veo que la persona, se esfuerza, trabaja, tiene logros, y le reconozco los logros, a mí, si yo puedo discutir con una persona, ideológicamente a ese nivel, también me le va. Por tanto, el Presidente de la República, comprometido con el Departamento de Canelones, porque fue diputado por Canelones, hasta ser senador, y además vecino, desde donde estoy yo, vecino, muy cerca de acá, vivía, y creo que todavía vive. Está por mudar en estos días, sí. Sí, así que, le gustó la idea, él conocía también la historia de todas las idas y venidas del puerto famoso, el puerto, antes de la dictadura, el diputado, en aquella época, Hackenbruch, presentó un proyecto para expropiar la manzana cero, la manzana cero, es donde estamos pensando instalar este complejo, es para que la gente se ubique frente a la prefectura Atlántida, por la rambla de Atlántida, frente a la prefectura. Por donde está Indigo, por ahí, ¿no? Antes de llegar al restaurante Indigo, y bueno, es una manzana que tiene unos 9.000, casi 10.000 metros cuadrados, que conjuntamente con la manzana de la prefectura sumarían 15.000 metros cuadrados, que se pueden destinar a lo que hablabas vos recién, porque además se puede trabajar en altura. a lo que vos planteaste de estos elementos, torres para viviendas, hotel, casino, centro de convenciones, espectáculos, y puerto, se le agregaría también de ser posible un paseo costero, o sea, un paseo hacia la playa. Cambiaría la ciudad, ¿no? Cambiaría absolutamente todo, a veces, bueno, pero quería hacer referencia a Hakenluch, diputado, con esa ley, a iniciativas de distintos políticos, de distintos sectores políticos de la historia, y hoy, bueno, me encuentro a mí en este cargo, pero en el 2005, cuando fui diputado, en el presupuesto nacional, le pedimos al ministro Rossi que incorporara, si fuera, abrir un rubro para poder tener dinero o para una investigación, para promoción o algo, el ministro Rossi lo hizo, es una de las fórmulas que se va a plantear ahora, porque ya, claro, hay algunos que están planteando que esto tenga que ser el puerto que lo haga el Estado, y yo, te quiero aclarar, que a mí me parece que es imposible que lo pueda hacer el Estado, porque por algo por 100 años no lo hizo, y además del momento económico que estamos viviendo hoy, por tanto, sí, yo no voy a ponerme en contra de aquellos que lo sostienen, o lo ponen como bandera, pero para mí sería demagógico haber estado 15 años en el gobierno, en el gobierno nacional y el gobierno departamental, nunca haberlo planteado que lo haga el Estado y hoy salir a decir que le ponga la plata a otro. La clave es el casino, no hay más perro que el chocolate, como dicen en el barrio. Yo creo que a cierto nivel también la torre para apartamentos para vivienda o como inversión también puede ser uno de los rubros, pero la verdad es que la cuenta corrigente la va apasionando el casino. La idea, entonces, en general es esa, hemos, el intendente Orsi, cuando era intendente, y el actual intendente Tabaricosta, cuando se le informó de esto, nos dio bandera verde también para algún trabajo aceptando, entendiendo el liderazgo del Ministerio de Turismo en este tema, poniéndonos a la orden. Recordarás que contigo nos encontramos además en Paraguay en alguna ocasión en alguna feria de turismo, en esas ferias nosotros estuvimos contactos con empresarios paraguayos para que puedan empezar a interesarlos con esto y te cuento como para terminar salvo que vos quieras profundizar en algo más porque no hay mucho más. Hay esta idea y se está armando un pliego para un llamado internacional o interesado o ya llamado licitación que esos empresarios paraguayos mandaron gente a conocer el lugar, no nos avisaron, recorrieron y lo que nos plantearon era que entendían que no era el momento porque el lugar estaba socialmente deprimido porque aparentemente hablaron con gente y el comentario que fue que es obvio otra vez lo del puerto es un cuento ¿sabes cuánto hace que se habla del puerto? Y como en su momento lo decía el ex ministro Lescano la verdad que de los operadores turísticos el marketing turístico no lo entiendo en plena temporada salimos a plantear los problemas que tenemos no ocultarlo pero tampoco amplificarlo bueno esto es lo mismo el vuelo es recurrente es recurrente es decir es un tema de mentalidad turística que nos cuesta lo mismo que los grandes titulares a ocho columnas al inicio de la temporada aguas hervidas de entarlado es decir no digamos podría reventar a veces es hasta podría pasar tal cosa esperemos que esta temporada no nos roben tanto como la temporada pasada pero bueno y esta gente nos planteó muy respetuosamente que podían estar interesados pero gente de grupos económicos pesados lo vimos recién con el barquito con el portacontenedores que se inauguró la ruta de Paisandú a Montevideo son capitales paraguayos es que para ellos el puerto de ellos es Nueva Palmira el puerto de Paraguay es Nueva Palmira además se une todo también con la idea de la navegabilidad del río Uruguay que también tiene en mente el presidente es decir Allende es alto grande la posibilidad de juntarlo con la hidrovía eso sería una gran cosa y estamos hablando de cosas posibles no es nada loco lo que se está hablando bueno es una lo que tenemos de eso como para redondear es que hemos generado la expectativa hemos puesto a la sociedad civil de Atlántida en la información total genérica de lo que hay hoy no hay ya hay empresas y grupos interesados pero hoy no hay un pliego de condiciones hoy no se llamó la licitación no se va a designar a escondidas de nadie nada va a ser un llamado internacional que el señor ministro pretende que en diciembre estemos en condiciones de presentarlo y también sé y te la dejo picando porque también sé que hay opiniones que por esto del coronavirus obviamente que los casinos y los cuidados que van a tener que tener las fichas los teclados de las maquinitas etcétera etcétera va a generar y está generando en el mundo del casino ciertos problemitas de afluencia pública y es lógico pero todos los negocios del mundo hoy están observados por eso está todo en revisión está todo en revisión no solamente los casinos pero si hay un casino si hay una una empresa una industria una actividad económica que va a encontrarle la vuelta cuando se prohibió fumar todos pensamos lo mismo ¿cómo vas a ir al casino y no vas a fumar? el problema va a ser cuando prohíban el whisky ahí va a ser complicado en el casino ya lo prohibieron y no les fue bien ¿te acordás con la ley? hablando de Paraguay en épocas pretéritas estoy hablando de cuando yo era joven fuimos a jugar al básquetbol asociaste al whisky claro fuimos a jugar al básquetbol y no había casino salvo el litán ramada y en Asunción habían como bueno tuburio se le podía decir y según sé eran todos de la familia Domínguez como mucha cosa que hay allá en Paraguay y era entrada gratis se jugaba solamente punto y banca entrada gratis y los faroles de whisky que servían eran impresionantes claro con el puerto con el free shop ahí cerquita era una papa eso bueno muy bien entonces la buena noticia es que está en marcha el complejo turístico de Atlántida con casino con puerto deportivo con paseo costero y con un área residencial de hasta 15 pisos creo que se puede hasta 15 pisos y centro de convenciones se vende a la medida a ver no estamos pensando en una entera arena estamos pensando también como dijo como dijo el subsecretario y lo hemos transmitido estamos planteando los mínimos de cosas el hotel no es un hotel cinco estrellas de 400 habitaciones no el llamado va a ser para mínimos posibles porque tampoco podemos pedir hoteles que después estén vacíos entonces también transmitir que el planteo está siendo con una visión por supuesto un centro comercial y por supuesto un centro comercial ah sí claro pero por eso el paseo costero hoy por hoy hay un supermercado en Atlántida donde la gente va a pasear cuando está lloviendo cuando está feo va a pasear soy uno de ellos soy uno de ellos bueno muy bien pasamos la página este vamos por las ferias porque el tercer tema me gusta para desarrollarlo como broche las ferias el otro día cuando hicimos las sumadas de asistencia a las ferias donde tuvimos el placer de de convocar a los verdaderos protagonistas este que durante años están yendo a vender el destino turístico Uruguay quedamos con la satisfacción de que se fue un tema tratado a fondo y que surgieron cosas muy interesantes de de esa charla pero te generó algún comentario que quiero que lo repitas este en esta mañana ahora yo bueno primero siempre que que nos animemos a revisar lo que hacemos ya es un buen paso y cuando decimos revisar lo que hacemos es siempre hice esto así me lo miro en forma crítica y si me convenzo lo sigo haciendo así y si no lo trato de mejorar hace años que yo vengo no tanto como vos recorriendo la feria y tampoco en el rol tuyo o en el rol de operadores que van a vender pero recuerdo que en aquellos momentos se unía la oferta con la demanda y también era como un encuentro de rondas de negocios entre empresarios que iban haciendo sus negocios hoy por hoy en alguna de las ferias que me ha tocado que voy que enviamos personal de la dirección del turismo canero hemos notado que es un show un paseo que está bien porque se ha venido cayendo porque pasa si yo por internet me puedo conectar contigo si yo sin conocerte por redes sociales busco agentes busco operadores turísticos lo que quiera lo busco y me comunico directamente para qué voy a viajar nosotros hemos visto que además ese show genera ruidos genera gastos de cosas que duran tres días el stand las contrataciones de pantalla una puesta en escena que además con la humildad que tiene Uruguay comparado a veces con una provincia argentina que tenés al lado con un país europeo que lo tenés en frente muchas veces hasta por la tecnología o algo salvo que Uruguay es querido salvo que Uruguay genera cierta expectativa con los coloridos de los países dominicanos cuando te arman esos stand fabulosos los brasileños que te traen un cantante cada cinco minutos y cada uno canta mejor y el otro baila mejor y regalan cosas que vos no podés regalar es una competencia que además vos ves a la gente saliendo con las bolsas llenas de papeles y antes de salir del predio ferial tiran todos los papeles en los contenedores de basura se llevan la lapicera el gorrito algo que ganan el sorteo una botellita de vino que regalamos nosotros y chat nosotros decimos y el otro día también me olvidé del nombre de la de la profesional que estuvo en la presentación Paola Perelli directora del área Paola planteaba el tema que algunos consejos que daba para conocer una feria que vas a llevar que llevar lo tenés que preparar antes a quien le vas a vender tenés que también saber a quien el producto que tenés se lo vas a vender y yo a partir de ahí enganché también de lo que yo venía pensando que es donde lo vas a promocionar si vos vas a hacer o sea en las ferias van los turistas a las ferias de turismo a a comprar el producto antes lo hacían porque habían ofertas porque había van a informarse más que a comprar y a muchos te diré que para mí el 60% van a pasear es una cosa distinta si yo creo que lo más positivo Horacio no sé si coincidirás conmigo de esta sumada que hicimos con los asistentes a ferias fue que se delineó y se confirmó algo que nosotros venimos pregonando desde hace mucho tiempo cuando se superponía la ida una feria otra feria otra feria otra feria que no había quien pudiese bancar ese presupuesto de viajes de viáticos y de gastos en general lo que quedó en claro de que hay dos ferias regionales y tres en Europa más alguna sugerencia que podía ser en Estados Unidos a las que no hay que dejar de ir como es la FIT en Buenos Aires como es el World Travel Market Latinoamérica en San Pablo como es FITUR ITV y el World Travel Market de Londres esas son ese es el quinteto de ferias digamos a los que no hay que renunciar nunca porque es salir de escena ahí directamente desaparecemos como destino pero ahí también en cada una de esas ferias ¿a qué vas? y por eso lo que decía Paola eso hay que revisarlo hay que saber a qué vamos entonces y y entonces en esas dos cosas yo le agregaba no deberíamos sabiendo la inversión que tenemos que hacer y todo primero por producto armar propuestas que era lo que Paola decía bueno preparemos el producto que vamos a llevar y después bueno ¿dónde lo vamos a vender? te pongo un ejemplo tres días en Buenos Aires en la FIT que coincido contigo que tenés que estar porque ahí volvés a reencontrarte con destinos ves ideas abrís la cabeza como en los viajes los viajes también son eso ¿no se puede destinar un cuarto día y hacer una intervención en un shopping? se ha hecho se ha hecho y se ha hecho en la embajada y se ha hecho en varios lados pero digo hay que estructurarlo hay que estructurarlo los hoteleros canelones los hoteleros canelones que vos los conocés igual que yo o mejor que yo yo recuerdo que en la década del 90 se subieron un ovnius y se iban a Rosario se bajaban en la plaza iban conmigo y repartían y repartían los volantes los dueños mismos de los hoteles obviamente que hay otras cosas para capaz que para generar pero una murga en la film un cantante folclórico en la film una pareja de baile de tango en la film un sábado tarde se ha hablado hasta de una parrillada en la feria no pasa inadvertido no es verdad que cuando se bailan nos ponemos todo alrededor para ver quien está cantando bailando y capaz que los turistas no llegan a ver lo que está pasando en los brasileños en los chilenos en los paraguayos y también en nosotros viene la mujer paraguaya se va poniendo las botellas ahí claro justamente yo contaba en el año 72 cuando las ferias se hacían paralelamente a los congresos de agentes de viajes en el año 72 para el congreso de Cotal en San Pablo de aquí salió un avión de la fuerza aérea con Totem Morenada la orquesta de Dogliotti y Vilma Luján y Miguel Ángel Viera como conductores imaginate la representación andá a hacerlo ahora andá a llevar esa esa muestra de nuestro arte y nuestra cultura ahora este pero en fin perdóname suponete que lo pudieras llevar el te va a rendir se va a ilustrar esas cosas que se hacían en la embajada este Antonio cumplía una función hacia la televisión los programas está todo bien pero yo no tengo que ir al público no tengo que ir a Puerto Madero un domingo de tarde un sábado de tarde y hacer alguna movida no tengo que ir hay que sumarlo hay que sumarlo no es una cosa u otra pero yo te dije un cuarto día tres días y un cuarto día que se dedique a otra cosa no no perdóname y la otra lo último Antonio y la otra es en qué momento voy a qué producto vender porque si yo voy los primeros días de diciembre a vender sol y playa de Uruguay de Argentina es tarde pero además de eso hay que repensar el producto el paso que vamos a dar ahora para Canelones lo tenemos que hacer para el país es decir el país tiene que repensar el producto turístico porque una verdad que removió todo que también dijo Paola Perelli fue que el concepto de sol y playa está obsoleto es decir nosotros por generación espontánea tuvimos el sol y playa porque los argentinos que empezaban a venir antes del en la primera parte digamos del siglo pasado que fueron generando pocitos carrasco costa de oro piriápolis punta del este y que son los que definieron con su especial marketing de olfato los destinos turísticos de toda América Latina porque el olfato argentino es el que ha definido mucho los destinos turísticos de América Latina Miami incluido Caribe por supuesto y bueno nosotros fuimos de los primeros en responder a esa necesidad que tenían de escaparle a su verano cuando se podía vacacionar por 90 días ahora eso es añoranza pura Horacio tenemos un gran departamento tenemos un pequeño país podría llamarse Canelones tiene todo tiene todas las posibilidades tiene costa tiene campo tiene tiene vino tiene oliva tiene lo que quieras pedirle Canelones lo tiene en historia sí por supuesto en religión en todos los aspectos es un destino turístico que puede llegar a dar lo que ni nosotros mismos imaginamos y coincido contigo como habitante del lugar que hay que repensarlo hay que repensar este destino porque sin hacer mucho de lo que hay por hacer uno ve en verano que se llena de autos argentinos llegan los brasileños llegan los paraguayos entonces ¿qué pasa por tu cabeza cuando hablas de repensar el producto? ¿por dónde empieza? Primero en romper eso que vos decías que nos acostumbramos que ya no vienen más por 90 días no vienen más por 60 no vienen más por 30 no vienen más por 15 por ejemplo si vos no tenés hotelería como nosotros no tenemos porque la cantidad de camas que tiene la Costa de Oro no es la cantidad de camas en alojamientos tipo hoteles y hasta hotel si las inmobiliarias que están en una situación crítica además por la competencia desleal que tienen no se ayornan ni saben que tienen que alquilar por 3 días no van a alquilar o sea que lo primero que el empresariado tiene que rever su negocio y nosotros el sol y playa porque alguien lo puede tomar a mal porque está de modero porque está de vuelta porque ya no solo alcanza con que a todos les tiene que gustar la playa sino que además la playa tiene que estar en condiciones y vos la podés limpiar con agua jane todos los días pero te viene un día un alga desde yo que sé cianobacterias cualquier cosa mañana un cocodrilo te sale entonces el viento el frío el mal tiempo la sorpresa del mal tiempo por ejemplo hay que recrear las cosas bajo techo mirá que contradicción hoy que tenemos que irnos para afuera porque por el coronavirus Horacio a mí me lo decís que estoy promoviendo los paradores en las playas es decir yo propongo paradores techados justamente para desestacionalizar un espacio vidriado yo me imagino un espacio vidriado enorme que tenga adentro todo que tenga piscina que tenga parrilla que tenga escenario que tenga todo lo que tiene que tener vos conocés el country de Atlantia como yo claro por supuesto si el country de Atlantia como yo estuve en Cochabamba que era media manzana que era lo que vos decís todo techado la familia entraba ahí el que quería ir a una piscina iba a una piscina el que quería ir a una salita de cine y el que quería escuchar música el que quería tomar una cerveza iba a otro lado todo bajo el techo no importaba si caía nieve por afuera bueno creo que como nos acostumbramos a que acá no ni los fríos son muy fuertes ni los calores son muy fuertes y nos fuimos acostumbrando y bueno entonces repensar en eso repensar en modelo de negocio repensar bueno vos has vivido de eso hacer un paquete voy a poner solo un ejemplo y con esto terminamos hace dos años le planteé a los gastrónomos de la Costa de Oro realizar un menú turístico que nosotros como intendencia lo llevamos a promocionar para llevar a la feed un producto una cosa nueva esa anécdota es brutal me reúno con el restaurante con la gente de gastronomía y me propongo bueno tal cosa ah me parece un barro ¿cómo está? ¿qué precio le ponemos? ah 15 dólares 15 dólares mandamos a hacer stickers con forma de un plato para poner el restaurante hicimos en las campañas por redes todo gárbaro en enero todos los enero nosotros con Jimena Costa la directora nos reunimos con los operadores para evaluar qué hacemos qué dejamos hacer ¿cómo anduvo el menú turístico? y más o menos entonces digo miren la verdad que yo estoy bastante molesto porque en los restaurantes no estaba promocionado el menú turístico no había un cartelito en la mesa no había un sticker no había un cartel dice no lo que pasa que en mi restaurante la gente puede comer por 12 dólares y en el turístico era de 15 ah en el mío también en el mío también eran los mismos que me habían dicho 15 bueno Antonio los gastrónomos con los que me reuní me propusieron en octubre ir a Buenos Aires a vender que acá se podía comer por 15 dólares pero ellos lo vendían por 12 entonces bueno repensar es eso durmiendo con el enemigo es profesionalizar vos has jolobado durante años y yo reivindico al político yo reivindico a la política yo reivindico a la política pública que sale de la política y que sale de la suma de la sinergia del privado y de la academia falta formación por ejemplo nosotros tuvimos con Inefop la posibilidad de curso la Cámara Uruguaya de Turismo se forzó se metió en el centro en el corazón mismo donde se tomaban las decisiones fue reconocida por el Estado de una de las patas antes era la Cámara de Industria la Cámara de Comercio también la Cámara de Turismo bárbaro y resulta que nosotros en Canelones para tener un curso de mucama o de mozo tuvimos la locura y muchas veces cuando los cursos siempre se piensa en el trabajador y yo me pregunto ¿el empresario? los empresarios los políticos cambio no los empresarios los políticos no tenemos que estar haciendo cursos no tenemos que estar leyendo cosas especializadas y viendo totalmente que el acero del mate está inventado y los comunicadores los comunicadores los comunicadores masivos es necesario que tengan entonces en la bueno mismo los programas especializados en turismo viste de viajes que a mí me enseñan mucho y me gustan y me lo como una hora cuarenta minutos pero el turista en general mira un programa de una hora de turismo no habrá que hacer cápsulas y meterse en los programas ómnibus meterse cinco minutitos como una columna o una columna como tienen los ganaderos que tienen uno que viene a decir cuánto está el precio de la vaca qué los cortes se venden más a dónde vamos a vender el año que viene lana y no habrá que empezar a decir ahora eso que están diciendo relacionado sí cuando vos le preguntás a un hotelero vos hablás con un hotelero y te plantea que las utilidades no le dan ¿no? que es verdad es real es real la rentabilidad cuando vos decís escuchá una cosa cuál es la renta más o menos que debería tener un hotel nadie te muestra las cartas no yo yo invité a los hoteleros a decir bueno ustedes cuestionan la rentabilidad cuál es la rentabilidad que deberían tener cuál es la inversión que tienen para ver el precio que les toca ¿no? porque yo a veces veo precios en la Costa de Oro que no son ajustados a un mercado de competencia no con países distintos con destinos internos distintos por tanto si hay una habitación a 105 dólares en la Costa de Oro y yo veo una habitación en Punta del Este a 85 dólares en hoteles a veces distintos pero también en entornos distintos y vos decís debe estar justificado sobre el dedo de la diferencia pero explícamelo ¿por qué te tengo que bajar la tarifa eléctrica? ¿por qué el agua? ¿o qué estás haciendo mal? o tal vez vos quieras tener una rentabilidad en 60 días que antes tenías pero ya no existe más entonces la noticia es que cambió el mundo repensar el producto para mí pasa por todas esas cosas obviamente soy uno de los que ando buscándolo no creándolo pero vos nombraste el turismo religioso que creo que en mi agnotismo lo reconozco como un elemento muy importante muy valioso soy una persona que no soy cristiano sin embargo a cuanto destino voy me meto en una catedral en una iglesia es un atractivo natural del turismo a verla y también alguna historia de esa cuando vas a Córdoba es obvio que no podés dejar de verla y cuando vos te enterás que demoraron 80 años 100 años en hacer una catedral decís ¿quién se puso a hacer una cosa que no le va a haber terminado? y es a eso que tenemos que llegar empezar a hacer cosas que estén hechas aunque vos no las veas preguntale a Gaudí con la Sagrada Familia en Barcelona y los que lo siguieron definitivamente nosotros lo vengo dirigiendo también hace tiempo tenemos que generar leyendas tenemos que tener el museo de los Yeikers tenemos que tener qué sé yo el museo de la Murga está el museo de Carnaval en la ciudad Antonio los siracundos no tienen en Paysandú un monumento eso es increíble lo tienen en Puerto Montt y no lo tenemos nosotros es increíble es increíble y siguen sonando y siguen sonando como si fuera ayer Horacio gracias por estar en los coloquios en el portal por supuesto que como siempre lo hemos hecho esta no va a ser la última vez que charlemos Dios quiera que nos siga dando la posibilidad de poderlo de poder seguir analizando el turismo y empujando para su desarrollo que en definitiva es lo que hacemos todos los que amamos esta actividad y lo hicimos lo hicimos del clásico bueno después después hablamos un abrazo Horacio bueno gracias a ustedes gracias por el aporte que diario das y también a tus amigos del staff del portal el agradecimiento también a seguir abriendo cabezas no siempre coincidiendo pero no es necesario coincidir siempre es capaz que hasta es lo bueno porque te obliga a decir tareen lo justo a ver lo voy a mirar del otro lado a ver si no tiene razón aquel aunque me confirme en lo que sea pero siempre un abrazo también a todos tus colaboradores gracias nos seguimos viendo gracias a ustedes gracias a ustedes ¡Gracias!